Música Suéltate el pelo y entremos en calor Un poco de tequila lo que sobra es el licor Las penas se me olvidan como un trago de alcohol La fiesta aquí no para hasta que no salga el sol Y suéltate y actívate Envuélvete conmigo baby ven 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 Y tócame y bésame Esta noche te aseguro va a pasarla bien Y suéltate y actívate Envuélvete conmigo baby ven 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 Y tócame y bésame Esta noche te aseguro va a pasarla bien Si te gusta la noche nos vamos en el coche Lo acepto re roches oh my god Medianoche que siga el party esta noche de derroche Yo sé que a ti te gustan las de party en el coche Si te digo que amanezcas conmigo Contigo estoy dispuesto mami siempre activo No digas que no que yo quiero estar contigo Pues vamos a escondidas que me encanta estar contigo Mueve las caderas para arriba y para abajo Que me encanta como mueves sin censura esa cintura Si que mueve las caderas para arriba y para abajo Que me encanta como mueves sin censura esa cintura Y suéltate y actívate Envuélvete conmigo baby ven 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 Y tócame y bésame esta noche te aseguro va a pasarla bien Y suéltate y actívate Envuélvete conmigo baby ven 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 Y tócame y bésame esta noche te aseguro va a pasarla bien Ella es mi psicópata simpática ideal Le tremece ese bubi a nivel extranormal Movimiento excepcional que me pone a temblar Haciendo que me ponga bien bien duro a sudar Y voy a darte duro te lo juro te doy duro Que lo juimos a lo juro te rompemos el seguro Y vamos a darle duro baby chula te doy duro Voy a darte contra el duro no lo dudes te aseguro Y se me pone crazy cada vez que yo la veo Dice al oído que le gusta su deseo Y se me vuelve loca si me la llevo conmigo Me dice lo que quiere que la deje en el recibo Suéltate que lo ve y estemos en calor Un poco de tequila lo que sobre es el licor Las penas se me olvidan con un trago de alcohol La pista aquí no para hasta que no salga el sol Internacionalmente Trabajando, haciendo buena música Ustedes lo saben ya 100 Billion Music Jeovic, mostro mejor de todos los tiempos Esto es para el mundo entero Esteban Design